Y una otra cosa también, que antes de hablar de los equívocos de una persona, ¿sabe qué tú puedes hacer? Tú puedes hablar de tus propios equívocos. Tú puedes decir así, mira, ¿sabe qué yo tengo problemas? Yo hago esto y más esto, así que yo quiero hablar contigo, pero yo te quiero decir que yo no soy mejor que tú eres. Yo también tengo mis dificultades, ¿verdad? Así que yo puedo, por ejemplo, hablar con mi hijo y decir para mi hijo, mira mi hijo, cuando yo tenía su idad, yo también tenía la misma tendencia, el mismo problema, Pero yo te voy a decir esto porque no quiero que tú sufras como yo sufrí. O sea, tú eres humilde, no se pone arriba del otro, ¿verdad? Pero mis queridos, el mayor problema de las personas es que a veces, cuando les llamamos la atención, nosotros tenemos un aire de superioridad. A veces nosotros no percibimos que estamos nos poniendo arriba del otro, pero el otro siente. A veces, inconscientemente, nosotros queremos decir que no tenemos equívocos. A veces, en tu matrimonio, tú quieres decir para tu pareja que todos los problemas son de ella. Ella eres la culpables de todo. Y si ella mejora, el matrimonio va a estar bien. Este es un problema. Uno tiene que ser humilde, ¿verdad? Uno tiene que reconocer sus equívocos. Uno tiene que aprender a reconocer sus equívocos. Y la última cosa, mis queridos, la última cosa es que debemos ser agradecidos. Yo les hablé aquí de la importancia del elogio, ¿verdad? Yo costumo decir que existen dos cosas que nunca son mucho, nunca son demasiado. Elogiar y agradecer. ¿Saben qué? Si tú estás siempre criticando, tú eres mal agradecido. La crítica es el opuesto del agradecimiento. Hay personas que están siempre siendo criticadas. ¿Y saben qué? Ellos hicieron una encuesta y descubrieron la mayor razón por que las esposas dejan sus esposos. ¿Y saben por qué? La mayor razón por que las esposas dejan sus esposos. Porque los esposos no reconocen el valor de sus esposas. No son agradecidos. Y yo creo que los esposos. Y yo creo que quizá la mayor razón también por que las esposas dejan sus esposas es por que las esposas también no son agradecidas a sus esposos. Así que, mis queridos, uno está siempre criticando. ¿Y saben por qué uno siempre critica? Porque uno es negativo. Uno solo piensa en las cosas malas. Y cuando uno es crítico, uno hasta las cosas buenas las ve como malas. Uno distorce con su visión, con su visión distorcida, uno ve una cosa que es buena y la mira como mala. Es que, mis queridos, a veces nosotros debemos hacer una lista de las cosas buenas que la persona hace y agradecer por todas estas cosas. Agradecer. ¿Saben? Si tú estás siempre criticando a la otra persona, tu crítica no vale nada. La otra persona ya no valora más tus críticas. Pero cuando tú agradeces a la persona, tú estás siempre agradecido, siempre elogiendo, siempre exaltando, siempre haciendo a la persona sentirse importante. El día que tú digas que hay un problema, esta persona te va a aceptar, esta persona te va a creer. ¿Por qué? Porque tú reconoces las cosas buenas que haces. Así que yo les quiero hoy hacer acordarse de esto. Saben que ellos hicieron una encuesta con animales, con perros. Ellos estaban viendo qué hace con que los perros aprendan una cosa. Y entonces ellos separaron dos grupos de perros. Un grupo de perros, cada vez que ellos hacían las cosas que la persona quería que hicieran, ellos le daban un pedazo de carne. Y los otros perros, ellos hicieran el contrario. Cada vez que ellos hacían una cosa que ellos no querían que hicieran, ellos le castigaban. Y ellos entonces estaban intentando ver cuál de los dos grupos aprendían más rápido. Los que se les daba una recompensa, o si les daba la carne, o los que les daba un castigo. ¿Y saben cuál fue el grupo de perros que aprendió más rápido? ¿Cuál de ustedes piensan? Los que se les daba la carne. ¿Tú quieres que tu hijo mejore, que sea un buen hijo? ¿Y tú piensas que criticando tú vas a ayudar a tu hijo a ser un buen hijo? Yo te quiero decir el poder del elogio. ¿Y saben? Que los psicólogos descubrieron una cosa interesante también. Que tú debes elogiar lo que tú no ves. ¿Saben cómo se dice que la fe es la seguridad de las cosas que no se ven? ¿Por qué? Pero... ... Gracias.